¿Cómo encaja el camión con la estrategia de sostenibilidad que lleva desarrollando Alimerca en los últimos años? Apostamos por la reducción de emisiones de CO2 en todos nuestros procesos. Apostamos por las energías renovables. Prueba de ello es esta plataforma logística donde tenemos la mayor planta fotovoltaica de Asturias con 7.500 placas solares. Usamos energía 100% verde para todos nuestros procesos, tanto en tiendas como en almacenes.